¿Qué es la anestesióloga? Hay otros servicios que están bastante, bastante desguarnecidos y que también tienen un impacto directo en la calidad de atención, como es traumatología, por ejemplo, y obstetricia. Son dos servicios, digamos, que son de vanguardia, quirúrgicos y que están totalmente desguarnecidos. Traumatología es un ejemplo claro de lo que ocurre. Bueno, y obstetricia también. O sea, eso hay que dejarlo en claro, que es anestesiología quizás lo que destapa el problema, pero no es el único problema, ni es el problema central. Claro, y siempre se dice que aquí los problemas se resuelven con plata. Bueno, acá la plata aparentemente está, lo que no está es el médico o es la solución directa, ¿no? Es el recurso humano. Es el recurso humano. Básicamente es el recurso humano el que falta. Trabaja con vidas humanas. Por allí, en la lucha, en la tirantez de un lado y de otro, uno pierde ese objetivo. Se está trabajando con seres humanos. El ser humano incluye al paciente e incluye también la familia, el entorno. Es muy fácil decir desde dirección, derivar a un paciente. Derivar a un paciente, como dije recién, significa poner una ambulancia a una persona, si viene al hospital, a veces sin recurso, una familia que tiene que dejar de trabajar, que tiene que dejar chicos a cargo de otras personas, irse a Río Cuarto, a San Francisco, para estar a veces 10 o 15 días internado. Eso también hay que tenerlo en cuenta, no es un tema menor. No es un tema menor.